Gustavo el Domingo, mira El amor de mi vida, aquí está Gustavo Corrala Transmites sencillez y humildad, nunca pierdas eso Tienes un ángel especial, siempre te va a ir acompañando el cariño de la gente y eso es muy importante Bueno, atención que la Sole el domingo pasado le ha dado 55% a Gustavo el Toro Corbalán Y 45% a Iván Di Paolo Hoy con tus votos comenzá a votar ya mismo, ya está votando el domingo Pero es muy importante tu voto, tanto los votos de Santa Fe, Rosario por Corbalán Como de Córdoba por Iván Di Paolo, como de todo el país Porque los chicos se han hecho, mucha gente se ha hecho fanático de cada uno de ellos Se va a juntar el porcentaje de los votos de cada uno de ellos Y el que sume la mayor cantidad es el que pasa hoy directamente a la gran final Ya está listo para cantar el tema de Cristian Castro del año 1993 El tiempo que duró nuestro amor, aquí por el rosarino Gustavo el Toro Corbalán Conté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo, sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En que a Dios te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Conté lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo, no sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz En que a Dios te deseo lo mejor, pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte, si tú quieres mi amor Para mí no me importa, yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Yo te quiero, te quiero, te quiero morir El tiempo que duró nuestro amor El tiempo que duró Nunca lo olvidó No entiendo por qué lo hiciste Me dejaste aquí solito y triste El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvidó Tu amor que viene y va Da vueltas como mis pasitos dos volantes El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca lo olvidó Hoy te contamos esta canción a coro Mi gente y yo gustavo el toro El tiempo que duró nuestro amor Gustavo Corbanán No entiendo por qué lo hiciste El tiempo que duró nuestro amor ¡Mujer! El tiempo que duró nuestro amor Gustavo Corbanán Gustavo Corbanán Gustavo Corbanán Muy bien Gustavo Hola Gustavo Corbanán Volvió el pasito Corbalán Volvió el pasito Corbalán Ya lo vamos a Lo tenés que registrar La gente ya se va moviendo por la calle La gente está esperando el colectivo Y empieza a moverse así mientras espera el colectivo Ya no se pide más el colectivo así Ahora se pide así el colectivo Es increíble En Rosario es así Este fin de semana voy a estar en Rosario Voy a estar chequeando qué pasa Increíble, bueno, la repercusión que están teniendo Cada uno de los chicos, por ejemplo Estuvimos con los chicos haciendo unas tapas De una revista muy popular Y Mercedes Morán, por ejemplo, vino y me dijo Corbalán es la voz argentina Es increíble Muchas gracias Para mí sí, es un honor Tener fanáticos famosos Importantísimos como Mercedes Sí, no, realmente uno no No sé, hemos llegado tan lejos Que realmente uno Todo lo que le va pasando es nuevo y es bueno Y es lindo y lo disfruta mucho Así que agradecido con todo más que nada Totalmente Bueno, a disfrutarlo, a disfrutarlo Pero no se olviden que depende de ustedes Ustedes son los que están votando en estos momentos Y en minutos sabremos quién es el finalista Será Iván de Paolo, será Gustavo Corbalán Depende de tu voto Vamos a escuchar la opinión del señor Puma Rodríguez Buenas noches, Puma Gustavo ¿Qué tal, Puma? Sí, hermano Eres bastante visual Eres sexy, transmites eso Y las chicas lo pueden comprobar también Desde que comenzaste esta competencia Has acertado Y tienes tu estilo propio Te mueves bien La presentación está bien Tienes buena voz Tienes buen registro musical Tienes personalidad Yo, yo era como tú Tú serás como yo Y después ni tú ni yo seremos Muchas gracias Realmente Gustavo Yo te veo ya haciendo un videoclip Con muchachas bailando Te visualizo Porque eres así Visual Te puedo ver Y te puedo escuchar también Te felicito, hermano Muchas gracias Realmente Uno dice Tenemos cinco grandes acá enfrente Y que el Puma Me esté dando una devolución así Y bueno Y estar el equipo La Sole Con Axel Y los chicos de Miranda La verdad es impresionante Muchas gracias Los chicos de Miranda Justamente Ali Puli ¿Cómo lo vieron? Mirá, muy bien El honor no lo das es vos, Gustavo Realmente ¿Sabés una cosa? Vos llegaste acá siendo un albañil Yo no quiero que dejes de ser albañil Ahora en vez de casas Tenés que construir canciones Y espectáculos Yo soy el albañil de la canción Un aplauso para vos Axel Gustavo Mirá, mientras ibas Cantando la canción Me recordaba cada paso Y cada presentación que hiciste Siempre con una voz muy cálida Tenés un color de voz muy cálido realmente Me reflejás algo para mí Muy importante en un artista Que es popularidad Pueblo Ese gusto que lo hace masivo a un artista Siempre me transmitiste alegría Felicidad en el escenario Se te nota siempre muy carismático Muy humilde Transmitís mucha sencillez realmente Y eso es muy importante la verdad Así que te felicito Y para mí los ocho que hoy Entraron al estudio al principio Son ocho ganadores Y me alegra que estén frente a nosotros Porque realmente me pone muy feliz Que estén donde están Y que sigan para adelante Muchas gracias Vamos a escuchar a su coach La Sole Hola Gustavo ¿Cómo estás? Bien Bueno Hoy más que nunca agradezco Haberme dado vuelta Aquella primera vez Porque una cosa es Escucharte solamente Y otra cosa es Escucharte y verte Me parece que coincido Con todo lo que han dicho Mis compañeros Vos creces en el escenario Has sido Nos has brindado Una evolución constante Incluso canciones que a lo mejor No te sentaban No te sentaban tan cómodas O no eran Las más lindas Vos las hacías crecer Las hacés crecer Para mí Eso es un orgullo En mi equipo No sé Me transmitís Lo mismo que dice Axel Mucho pueblo Mucho carisma Porque le agregas Mucho condimento A las canciones Y te mereces Este cariño El público Te deseo lo mejor Muchas gracias Realmente Agradecerle a toda mi familia A toda la gente Encargada de producción A toda la gente Porque realmente Si fue un crecimiento Desde un 100% Estar acá Haber pasado por la voz Para mí Fue algo muy grande Que yo no voy a olvidar Nunca Y realmente Acá crecí mucho Y prepararme Para lo que pueda Llegar a venir Vamos a ver que pasa Pero la edición Recae en el público El aplauso Para Gustavo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias